La mamá de Laurita Epicante Twilight de Logro de Sánchez, en respuesta a la mamá de Laurita El Bailán de 2018, cambió de tema, luego del polémico polamor de Florencia Peña, ahora se sumó la pelea entre Logro de Sánchez e Inés Stork, mamá de Laurita Fernández ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Una sola palabra envidia?. Veo que hay un ataque contra Laura desde hace varios días. En este caso, sería la silla que ocupa Laura en el jurado, exclamó Inés. La acusación de la flamante participante del certamen de baile no le agradó a Logro de Sánchez y se descargó en su cuenta en Twitter, indudablemente es un sentimiento que ellas conocen perfectamente. Yo tengo que goglearlo porque más feliz no puedo ser con la vida que tengo. ¿Qué pasa con la vida que tengo? El tweet de Sánchez, hace clara referencia a lo sucedido y marca la enemistad que mantiene con la novia de Nicolás Cabré, y ahora con Stork. Sin dudas, esto será el comienzo de una dura pelea que continuará cada noche en el piso del bailando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!